En el 1964 surge una agrupación que causó furor en la República Dominicana porque todo era un show Hoy vamos a hablar aquí del Combo Show de Johnny Ventura ¡Dale! Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Joan Abreu Muchísimas gracias que están ahí con nosotros a este canal de YouTube para disfrutar de este interesante contenido Hoy vamos a hablar en este canal de YouTube de Don Johnny Ventura o el Combo Show de Johnny Ventura su formación, cuáles fueron los integrantes de la agrupación cuáles fueron los músicos y también los que estaban delante de esta agrupación y qué ocurrió de ahí y después de los años 70, 80 con este combo En los años 60, Johnny Ventura perteneció a la orquesta de Luis Pérez Dejaría esta agrupación para luego, para 1964 formar su propia agrupación que era integrada por 40 músicos Por asuntos de presupuesto Johnny Ventura decide reducirlo solamente a 11 músicos y ahí es donde se crea el Combo Show una idea propuesta por Ángel Guinea ¿Te has preguntado en algún momento quién interpretaba esta canción? ¿Quién canta esta canción? ¿Cuál es el compositor? De los de antes y los de ahora Existe un canal de YouTube, Joan Abreu que te habla sobre eso Visítalo y suscríbete Joan Abreu Aprende Esta agrupación que inmediatamente empezó y es donde crean una sensación en todo el público que inmediatamente empezó a captar esta idea musical con un excelente baile en el frente una jocosidad y unos movimientos que la gente hasta ese momento no veía El primero de sus cantantes fue Miguelito Mieses luego de este entonces entrar a la agrupación Pablito Barrigas quien se convertiría en director de la orquesta y también en un guirero profesional y con todas las capacidades para poder integrar esta gran agrupación El debut de esta orquesta fue el 4 de febrero del 1964 junto a la orquesta San José Curiosamente, Johnny Ventura tuvo que participar con las dos agrupaciones porque Johnny ya había hecho algunas grabaciones o long plays con algunas orquestas de ese momento que ya vamos a mencionar más adelante Luego de ahí empezaron los bonches, el carisma y a empezar a integrarse nuevos intérpretes nuevos cantantes y nuevos músicos a esta agrupación Fue para 1967 cuando lanzaron su segundo disco Turun Tuntun y luego surgió el disco también El Papelito Luisito Martí que entró para 1966 como conguero luego destacándose también como corista y cantante de esta agrupación y también humorista más luego pero para 1965 ya Johnny Ventura y el Combo Show habían grabado otro long play llamado El Figureo Luego de este disco en 1968 se integra la agrupación Fausto Rey que luego fue coronado como el Rey Nietzsche Este artista solamente duró dos años porque luego recibió una oferta de otras agrupaciones colándose también y sonando a nivel mundial El Combo Show continuó con su agrupación continuaron sus presentaciones en diferentes lugares y fueron integrándose otros ingredientes a esta gran agrupación entre ellos de los artistas que luego formaron parte de esta orquesta Para 1970 se integra la agrupación del Combo Show Anthony's Rio en sustitución de Fausto Rey Este artista oriundo de Sabana de la Mar, Anthony's Rio Un artista que inmediatamente conoce su rol en la agrupación y es donde empieza a destacarse como figura emblemática en el frente junto a Johnny Ventura, Pablito Barriga, Anthony's Rio y de cuando en veces, Luisito Martí que es el que vemos en los videos iniciales de la agrupación Luisito Martí tocando las congas o los cueros como le quieran llamar Este Combo Show estaba causando sensación en todos los lugares y no había orquesta que se le pegara a este grupo La pegada de esta agrupación fue tan impresionante que para 1976 el Combo Show grabó seis producciones y también Johnny Ventura dando oportunidad a otras figuras que empezaran ahí a sustituir a alguno de sus artistas pero también a ayudarlo a interpretar numerosos temas musicales como son los boleros, las baladas y también los merengues Ustedes saben que el problema que tuvo Anthony siempre cuando estuvo en la orquesta nuestra es que siempre tuvo dificultad para bailar porque cantaba como ustedes saben, maravillosamente bien pero el problema es que tiene los dos pies surdos No, no, un momento, señores, no, no, yo voy a definitivamente dar esto pero yo, yo, yo realmente soy un gran bailarín yo llevo el baile en la sangre lo que tengo es mala circulación Más la circulación Y a mí un problema Bueno, eso lo demostró siempre Y entonces, durante ese tiempo que estuvimos juntos, tantos años tuve que soportarle que vivía criticándome vivía... Usted sabe que yo era un negrito gustón sí, entonces bueno, el único negro que vota miel por los poros imagínese usted, las cosas que pasaban entonces llegó el papi pollo este, porque con Fausto iba bien como Fausto era nichito y qué sé yo, y entonces Luisito que ha sido siempre un muchacho muy sano muy tranquilo, eso no me... ¿Le está diciendo feo con diplomacia? No, no te estoy diciendo feo yo estoy diciendo que somos más o menos... Pero por lo menos dijiste que era eso me conforma Entre estos discos están Dos Haces al Tiro Luisito Martí y El Combo de Johnny Ventura Para 1974 lanzó la producción El Pingüino y Un Poquito Para Atrás Por Favor Mamá Tingó, La Protesta de los Feos, Que Pasa Papo Para 1975 grabó En Mi Mundo con Anthony Ríos El Hijo del Pueblo en Acción y El Papelito Blanco En el 1976 Doce Aniversario y Ah Yo No Sé No Para los décadas de los años 70 grabó excitante Navidades Dominicana y Presentando Mi Nueva Cosecha Destacar que este disco Navidades Dominicana trae consigo una serie de temas musicales que anteriormente para los años 40 50 y 60 habían sido popular por otras agrupaciones como la Orquesta de Papa Molina la Orquesta Santa Cecilia y otras agrupaciones más y además de eso los merengueros típicos que estaban en la zona del Cibao de la República Dominicana Johnny Ventura inmediatamente empezó a captar esas ideas todo fue una renovación y una revolución musical que en ese momento se fue dando y fue agregando más personas más simpatizantes que escuchaban cada día y compraban un long play de esta agrupación tanto así que para 1972 la Orquesta de Johnny Ventura viaja a Panamá en una interesante gira y ayer se presenta en diferentes lugares además también en algunas televisoras de esas partes te has preguntado en algún momento quien interpretaba esta canción quien canta esta canción cual es el compositor de los de antes y los de ahora existe un canal de YouTube Joan Abreu que te habla sobre eso visita y suscríbete Joan Abreu aprende ya para finales de los años 70 esta agrupación tuvo una ruptura y es donde parte de sus integrantes se van y forman otra agrupación además Johnny Ventura ya al quedar prácticamente solo y con algunos de los músicos y con su amigo confidente de siempre luego de la separación incitado por Pablito Barriga Johnny Ventura forma los caballos de Johnny Ventura y es donde los demás forman otra agrupación el sonido original de Luisito Maltir y Anthony entre otras cosas y de ahí entonces fue que a los años 70 entrara Roberto del Castillo en sustitución de los demás de ahí en adelante para la orquesta de Johnny Ventura el caballo mayor todo también continuó siendo éxito el tiempo le dio la razón a Johnny Ventura puesto que las otras agrupaciones que se formaran y se desprendieron de esta orquesta no dieron resultado mas sin embargo Johnny Ventura continuó por más de 50 años en el arte y cosechando éxito tras éxitos al hombre y cual es la risa no hablábamos aquí ahora haciendo una cuestión de la mala fe que le tiene Ventura al pueblo de Atomayor no bien sale de uno ya se mete en el otro está bien no lo que pasa es que Atomayor es una ciudad que para suerte mía ha dado bueno cantante y yo he tenido la oportunidad de tenerlo pero quítate de ahí que ya tu carnaval pasó yo voy a poner el otro el otro ah bueno el otro Atomayor este otro muchachito que también es Atomayor es Roberto Castillo para que le cante que me indique y va dedicado al país entero con muchísimo cariño con motivo del día de no no tu boquita no empieza no empieza no empieza con merengue inicia su primer long play cantando guaracha guaguancó y son y algunos que otros merengues musicales entre los artistas que estaban en esta primera producción está Luis Sánchez otro dato curioso es que uno de los primeros intérpretes o cantantes de la agrupación el combo show junto a Johnny Ventura se llamaba Luis Sánchez o apodado el trovador de las damas que también había pertenecido a la orquesta de Antonio Morel e incluso en otros discos aparece grabando coros con Johnny Ventura y aquí entonces en el combo show este artista canta los primeros tremas en guaracha y Johnny Ventura entonces continúa entonces grabando son y también merengue luego de eso Luis Sánchez graba para 1973 un long play llamado Luis Sánchez y su combo parte de esos artistas y músicos que pasaron por esta agrupación podemos mencionar el cantante Rafael Mancebo que también luego tuvo su propia agrupación llamada Rafael Mancebo y su combo dominicano este artista se destacó por sus grandes interpretaciones en guaracha en el son en el guaguancó y como no también esas interesantes interpretaciones en el merengue para 1983 entran a la agrupación Michelle el Buenón y Robert Llandor este último oriundo de Aruba para mencionar algunos de los músicos tenemos a Ramoncito el de la pipa en los timbales Andresito Mejía es el del piano Rudy Ferdinal en la trompeta oriundo de San Pedro de Macorís y Chago era el otro trompetista también podemos mencionar Y así sucesivamente Johnny Ventura empezó a brindar oportunidad a grandes músicos y artistas que pasaran por esta agrupación muchos que quizás pasaron por el momento que duraron pocos meses duran pocos años otros que se destacaron incluso en algunos temas musicales Luisito Martí lo menciona como el del palito pero en algunos otros temas musicales como la ley seca Johnny Ventura también los menciona Otros quedaron en el olvido pero nosotros vamos a recordar algunos de esos nombres que pasaron por la agrupación y que también qué pasó con ellos si fallecieron si siguen vivos o qué como por ejemplo podemos mencionar al mismo Juan Pablo Cruz cariñosamente Pablito Barriga quien falleció en el 2015 a causa de problemas renales también podemos mencionar Andrés Mejía en el piano oriundo de Santo Domingo hoy reside en Estados Unidos podemos mencionar en el bajo eléctrico Aguilfrido Druyal llegó a grabar producciones para Manny Manuel y otros más reside en estos momentos en Miami también mencionar a Pedro Rojas Congas Pío Roja aún está con el legado Johnny Ventura en Santo Domingo Juan de la Cruz en la tambora cariñosamente chocolate Aristides Lemoyne también en el saxo alto Bolívar Quiñones en el saxo tenor Ramón Frometa en la trompeta Monchi Fernández en el trombón oriundo de la vega hoy dirige la banda de música municipal de esta ciudad también mencionar a Héctor Jiménez en la trompeta cariñosamente la batea este gran músico connotado oriundo de San José de los Llanos desde los 11 años de edad ya estaba tocando en orquesta y toda su vida se dedicó al mismo viviendo de la música y viviendo de su instrumento en los últimos tiempos los vimos con los hermanos Rosarios en la parte de atrás tocando esa maravillosa trompeta pero eso no se queda ahí hay otros artistas y músicos que pasaron por esta agrupación del combo show de Johnny Ventura y luego del caballo mayor como por ejemplo felicidades felicidades entre los artistas que pasaron por esta agrupación en diferentes etapas podemos mencionar por ejemplo a un gran baladista a un gran sonero a un gran guarachero que interpretaba unos temas sumamente fenomenal como es Orlando Payne este artista que falleció en 1986 causa de un tumor con el permiso de ustedes pedirle a mi amigo Orlando Payne que me cante una canción muy bonita es que creció con el ciclo con terandía y mi rotina también podemos mencionar en ese momento a Héctor Ferreiras este artista oriundo de Nagua hoy se ha dedicado a tener su escuela de béisbol y ha logrado que la grande liga le firme algunos de sus grandes prospectos nosotros lo entrevistamos en este canal de YouTube no podemos dejar de mencionar a Roberto del Castillo oriundo de Ato Mayor todavía se mantiene con el legado de Johnny Ventura también mencionar ahí también a Anthony Río oriundo de Sábana de la Mar Anthony falleció en el 2019 a causa de problemas cardíacos un dato curioso sobre Anthony Río y es que antes de entrar a la agrupación del combo show en aquel entonces hubo problemas y es que los músicos eran todos morenitos y ellos decían que como es posible que podía estar un blanquito entre el medio de todos esos morenos porque eran todos color chocolatitos y se le regaron a Johnny Ventura a lo que él dijo no pero con la voz que él tiene y con el sazón que tiene él puede estar en esta agrupación y ustedes van a ver que se va a acoplar pero en su momento fue ganándose el cariño y también el aprecio de todos esos músicos que estaban en el combo show de Johnny Ventura para luego convertirse Anthony Río en un ícono en la balada romántica y como no también en ese grandioso merengue junto a Johnny Ventura con esa jocosidad caña brava con lo que tú cantas rebajar me quiere si no tengo miedo que hablen las mujeres si yo no soy dulce que hablen las mujeres y cuando ellas hablen verán lo que dicen y cuando ellas hablen verán lo que dicen no vas a comentar que tú eres que unir no vas a comentar que tú eres que unir no es donde decirlo sino que cantarlo no es cosa al decirlo tampoco cantarlo y esa que lo digan que nos van a probar un dato muy importante y es que para 1965 se graba el disco 1920 en el mismo se encuentra el tema musical La muerte de Martín este tema fue interpretado en primera ocasión por Luis Sánchez pero luego a la salida de este lo regraba Luisito Martín que es la versión que nosotros escuchamos hasta el momento se murió Martín yo no lo sabía que se murió Martín yo no lo sabía me vine a dar cuenta a los ¿te has preguntado en algún momento quién interpretaba esta canción? ¿quién canta esta canción? ¿cuál es el compositor? de los de antes y los de ahora existe un canal de YouTube Joan Abreu que te habla sobre eso visítalo y suscríbete Joan Abreu aprende Hay grandes cosas que hablar de esta agrupación el combo show de Johnny Ventura tantas cosas que mencionar que posiblemente se me quedaron algunas nosotros hoy quisimos hablar de algunos de los artistas que pasaron por esta agrupación incluso de aquellos que posiblemente usted no había escuchado mencionar en algún lugar pero nosotros hoy aquí lo estamos recordando para que no se queden en el olvido el último de ellos del combo show de fallecer de los del inicio fue don Johnny Ventura de los que estuvieron en el principio Pablito Barriga Luisito Martí Anthony Río y ya todos están con su combo show en el cielo hoy en este contenido ustedes conocieron parte de esas figuras emblemáticas que pasaron por esta grandiosa orquesta unos excelentes músicos excelentes cantantes que dejaron también un legado hoy su hijo Andy Ventura mantiene ese legado junto también a su hermano y como no Pío Roja que está ahí en las congas todavía ayudando y colaborando con esta agrupación señores esperando le haya gustado este contenido en este momento yo soy Joan Abreu déjenos sus comentarios si usted vivió la época cuéntenos las anécdotas porque usted la vivió si usted conoce alguna anécdota que contarnos también cuéntenos déjenos sus comentarios de qué otro artista o agrupación desea que le hablemos además de eso si usted no se ha suscrito a este canal suscríbase a este canal que es gratis dale like con el dedito para arriba y activa la campanita que está en la suscripción para que le lleguen nuestras notificaciones porque siempre y toda la semana estamos trayendo interesantes contenidos para todos ustedes así que Dios me lo bendiga hasta la próxima y hay que aprender bye bye vámonos a estas recomendaciones brevemente brevemente quiero recomendarle a todos ustedes que escuchen este artista José Mensaje José Mensaje que trae un excelente esba chat José Mensaje con un proyecto totalmente renovado así que disfrútelo y escúchelo en todas sus plataformas en YouTube en Instagram en Facebook José Mensaje José Mensaje vaya allá y déjale su comentario y comente que le pareció la música de este gran bachatero de la República Dominicana que pasó por grandes orquestas como Benny Sader Johnny Reyes Sandy Reyes entre otras agrupaciones José Mensaje escúchalo te lo digo yo Joan Abreu de la República Dominicana 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 de la República Dominicana